Quizás mañana brilla el sol, no sufrirás más Quizás mañana es una noche en el ámbito Y que veritas que el amor desesperará Que entre la luz, que el gente no nos verá Y volvete con nada que me torne a un lugar Es que pronto veré, que quedaré Con esta paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Con esta paz que siempre, siempre tú me das Y volvete con nada que me torne a un lugar Es que pronto volveré, que quedaré Con esta paz que siempre, siempre tú me das Y tú me das Y volvete con nada que me torne a un lugar Con esta paz que siempre, siempre tú me das Y qué es esa paz que siempre, siempre, siempre tu apoyo Más límites me dejas Junto es tu amor Tu es tu amor Renas Relas En la cárcel A losожalles diamondas Pensarles con todo el que nos d 척